Hola que tal, bienvenidos un día más al canal, yo soy Silvia para los que no me conozcáis y esto es Bricoleta Hoy nos vamos a Ikea y ya veréis lo que pasa Estamos en Ikea y te voy a mostrar que te puedes llevar por 50 euros Pero antes de saber lo que me he comprado por 50 euros en Ikea vamos a dar un paseíto para ver las novedades Aquí parece que ando un poco raro pero no, es por la velocidad que le he puesto Y ya vemos la primera novedad que son estas mantitas en color mostaza que me encantan pero a mi gusto tienen un precio un poco elevado Porque por 19 euros a mi se me va Ya empezamos la exposición donde podemos ver un montón de cosas para luego después adaptarlas a nuestra casita A vosotros os gusta ver siempre la exposición o mejor vais directamente Otra de las cosas que me encantan son estos cuadritos botánicos pero que luego a la hora de estar en la zona de compra siempre se me olvida cogerlos Una de las cosas que sí que compré fue este jarroncito que me encanta porque por 1,50 euros queda súper bien y tenía un sitio donde ponerlo Más tarde os enseño todo lo que me compré Y nosotros seguimos buscando un sofá porque no sabemos cuándo pero lo queremos cambiar Y aún seguimos mirando pero no encontramos nada que se adapte 100% a lo que queremos Sí que es verdad que hay algunos de Ikea que están bastante bien y que puede que nos valgan También deciros que siguen rebajando algunas cositas y que una amiga que trabaja en Ikea me dijo que a partir de septiembre van a traer un montón de novedades Que por cierto ya os enseñé algunas de estas novedades de la tienda online de Corea Ikea Que si queréis ver todo lo nuevo os podéis meter ahí porque la verdad que aparecen un montón de cosas Estos sillones que aparecen aquí me encantan a mí se me van un poco de precio pero de verdad me parecen muy muy bonitos Una de las cosas que más me gusta siempre que venimos a Ikea es mirar tanto las mesas de comedor como las cocinas Que son mi parte favorita no sólo por los diseños que tienen sino porque también es donde más tiempo paso de la casa yo creo Porque me gusta mucho cocinar así que siempre las miro para ver qué novedades hay Los utensilios de cocina que traen me gustan un montón y siempre suelo picar con algo aunque sean unos trapos de cocina Aunque del último vídeo que hice de Ikea a este no hay muchísimas novedades Este es otro Ikea al que no suelo ir pero bueno la verdad que estoy esperando a que traigan más cosas Esta cestita la cogí pero luego después la dejé porque quiero hacer cambios en la parte de debajo del fregadero Que lo tengo un poco desordenado pero necesito saber las medidas porque tengo como una especie de estantería pequeña Y quiero saber exactamente si me caben Estas cestitas ahora después os diré para qué las voy a utilizar por si alguna de vosotras también quiere hacerlo Porque me parece una idea súper chula y que viene muy bien para la cocina Este taburete también me gustó un montón aunque os digo como la mantita también me pareció caro porque al final son 30 euros Pero queda muy bien con los bordes metálicos Una de las cosas que más me gustan de las exposiciones de Ikea son cuando en unos pocos metros cuadrados Te meten toda una casa y puedes ver todo desde la cocina, los baños, la terracita y también el dormitorio Eso que estáis viendo ahí que es como un bojo que yo hice un DIY muy parecido hace bastante tiempo También es una de las novedades que han traído y si os gusta está muy bien aunque también creo que se va un poco de precio Y nada esta soy yo saludándoos desde un espejito Y para vosotros cuál es la estancia que más os gusta siempre mirar cuando vais a Ikea para después coger esas ideas para casa Ahora y así nos vamos directos a la zona de compras donde aquí ya veis algunas de las cositas que he cogido Pero después os lo enseño todo en el haul detalladamente Ya es otro día, estoy en casa y ahora os voy a enseñar todas las cositas que me compren Ikea por solo 50 euros Bueno, en verdad me sobraron 1,50, me costó todo 48,50 Así que os voy a enseñar todas las cositas que me compré con un billete de 50 euros Lo primero de todo me compré esta pantalla para una lámpara que es la Ringsta de 33 centímetros En color beige claro, me parece súper mona, se puede poner en un montón de lámparas Y concretamente voy a cambiar la que tengo en la entrada de la casa que es color azul por esta a ver qué tal le va Ya que el pie de esa lámpara es plata pero no pasa nada, creo que le va a ir muy bien conforme tengo la zona Esta tiene un precio de 11 euros Seguimos con las compritas y ahora tocan estos 4 vasos, un pack de 4 vasos El nombre es este, os lo voy a dejar de todos modos por aquí Y te vienen los 4 por 8 euros Son súper monos, tienen estos detallitos y van genial para el día a día Otra de las cositas que compré con estos 50 euros fue esta tabla de cortar Que me encanta porque tiene esto para poner aquí el tupper debajo Y poder cortar todas las verduritas o todo lo que quieras y ponerlo directamente Tiene 35 por 22 centímetros y tiene un precio de 12 euros Otra de las cositas súper baratitas que compré fue esta caja con tapa Que es como si fuese un cubo de basura, halva se llama La más pequeñita de todas y es que la voy a utilizar para poner aquí los trapos sucios de cocina Bueno las balletas y que no estén por ahí en medio, tiene su tapita así que genial Este como os digo tiene un precio de 4 euros Otra de las cosas que compré y que repito en Ikea es este jarroncito Al principio de que lo sacaran costaba solo 1 euro Aunque ahora está en 1,50 La verdad que es muy bonito, me parece muy chulo con un diseño muy guay Y por 1,50 pues no creo que está tan mal Así que volví a coger uno En la zona de oportunidades que siempre os digo que os paséis Tenían algunas cosas rebajadas Y compré estos dos cuenquitos que son muy monos con el filito así Para poner pues cosas que pongas en los entrantes o salsas o lo que sea Y cada uno de ellos un precio de 1,50 Y ya por último también en la zona de oportunidades y de la misma colección que los cuenquitos Cogí esta bandeja súper grande para servir Que me costó 3 euros Me parece muy bonita además de funcional Y creo que se pueden poner pues por ejemplo una ensalada O poner yo sé lo que sea Y ponerla en el centro de la mesa para que todo el mundo coma Y por un precio de 3 euros creo que está muy bien Y estas son todas las cositas que compré el otro día en Ikea Por solo 50 euros Como veis podéis acceder a un montón de cosas de decoración, de orden, de limpieza De todo en Ikea por muy poquito Vosotros cuando vais también os ponéis un precio máximo Un saldo tope para poder gastaros O vais con lo que va surgiendo Contadme en comentarios como lo hacéis Porque me interesa bastante Ya que como en otros vídeos hemos hablado Y que ha subido los precios Pero de todos modos también sigue teniendo unos precios Y una calidad bastante competente Así que contadme como lo hacéis vosotros Como siempre os dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok Por si no me seguís y queréis hacerlo Ya que ahí subo contenido todos los días Y también si eres nuevo por aquí Y te ha gustado el contenido del canal No olvides suscribirte aquí abajo Ya que a mí me ayudas un montón Y bueno pues la suscripción es gratis Y ya no me entretengo más Nos vemos muy pronto con más vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!